Hay gente que no entiende qué fue lo que pasó ayer y esta es la última vez que iba a salir a hablar sobre este tema. Yo fui a la putifiesta de Gina, que a pesar de que yo sé que los ambientes son pesados, porque tenía la confianza, porque tanto Gina como Yorani son mis amigas. Claro que yo sabía que Will me iba a bailar, a mí me lo dijeron, pero yo, sin preguntar su orientación sexual, asumí que era gay. Cuando empezó a meterme mano, yo evidentemente me sentí incómoda, porque a mí esa vaina no me gusta. Y yo tenía a Blumar enfrente, y tampoco me parece que él deba someterse a ese tipo de situaciones. Entonces yo intenté apartarlo y obviamente me sentía incómoda, hasta que este señor, cuando yo ya lo termino de apartar, empieza a meterse con mi orientación sexual, que si a mí me gusta la tijera, que si a mí no sé qué, o sea, ¿al qué le importa? Y luego, pues básicamente deja en entredicho que yo le estaba provocando porque me vestía de cierta forma o de X. Cuando todo esto en vivo terminó, yo no la iba a coger con Gina, porque no es su culpa, que una persona se emborracha y empieza a decirte de cuánta estupidez crea. Pero el caso es que quedamos bien, yo hablé con ella, le expliqué, le dije que yo no me había sentido bien, ella se disculpó todo el tema y con todo el mundo quedé bien. Me sentía incómoda la situación de ayer, pero yo les aclaro que yo con Gina no quedé mal. Ojalá entendiera lo que hay detrás de las redes sociales, porque Gina es una persona bien especial. Nosotros hablamos con ella, le dijimos cómo nos sentíamos, se lo dije, Gina, me sentí incómoda, Lumar también. El tipo trató de mantenerse todo el tiempo con toda la paciencia y la serenidad del caso, y él se lo dijo, yo no me metí en tu amigo porque yo no soy un irrespetuoso y aquí nosotros somos los invitados. Entonces, bueno, hablamos con ella y quedó todo bien. Salimos riéndonos, Altafulla decía tomémonos una foto todos juntos, dejemos este episodio en el pasado, dejemos todo atrás y de verdad que hasta ahí todo bien. Lumar es una persona muy tranquila, pero todo el mundo tiene un temperamento y unos límites. Y el límite de Lumar fue que Will se acercara de la forma en como lo hizo, porque ya nosotros nos íbamos. Entonces, si quería hacer shows y quería armar cualquier cosa, pues se le salió de las manos, porque Lumar evidentemente iba a explotar y sobre todo cuando había aguantado, ya todo lo que había aguantado en el en vivo. Entonces, Lumar se soya y pasa lo que pasa, ustedes ven el video. Pero luego de eso, entonces sale Gina a decir que tiene video, que lo va a subir y es cuando Lumar de verdad que se molesta. Tanta la rabia que Lumar cargaba, que nosotros fuimos a quedarnos el fin de semana a Cartagena y nos regresamos ayer a la una de la mañana. El tipo me decía que yo como me prestaba para ese show, que yo como lo exponía, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, como si yo tuviera alguna mierda que ver en eso. Los que estaban en el video pensaron de pronto que eso iba a ser un juego, pues se les salió de las manos, porque ni para Lumar ni para mí lo fue y mucho menos para él. Bueno, el hombre que no le gusta, que la mujer se la aprobo, que no se la coqueteen en la calle pues no permita que se visten así porque una mujer que se viste un vestido corto una mujer con una cosa provocativa está expuesta a cualquier cosa entonces ya van sus maridos no dejen que se visten las mujeres así para que no muestren lo que no tienen que mostrar no tienen que provocar a otros hombres ¡Gracias!